hola muñecos y muñecas una vez más yo charlene ya pasaron más o menos dos semanas desde que hice aquella locura de color a mi cabello y tinturarlo de color cobre como pueden ver estoy una vez más en la sala de baño de mi casita ya pudieron darse cuenta con mi gran lugar y bueno verdad como ven con toallita anaranjada para que combine con el cobre no mentira me puse esa toalla porque tengo que admitir me he lavado dos semanas ya pasaron sí y me lo he lavado en esas dos semanas tres veces tres veces nada más yo de base no soy de las que me lavo el pelo muy seguido tengo que ser muy franca con ustedes yo este un lugar que hace mucho frío yo vivo en francia y pues aquí la mayoría del tiempo hace mucho frío y entonces este pues no es que pase uno sudando un montón primero por eso y segundo porque yo soy una de las personas que tiene el pelo muy grasoso y conforme lo he dejado de lavar tan seguido me di cuenta que mi cabello se reguló entonces lo lavo una o dos veces por semana máximo pero si tengo que decirles que el tinte desde la primera lavada o sea eran así chorros y chorros de agua anaranjada yo dije o sea dios mío aquí se fueron todas las coloraciones que me puse todos los tintes se fue perdí la plata y bueno yo estaba asustadísima pero es algo completamente normal porque porque yo lo decolore y al decolorarlo para que un color cobre penetre la fibra sinceramente hay que ponerse de entre cuatro a unas cinco coloraciones tintes o sea tintes permanentes para que el pigmento vaya penetrando ya que la fibra está muy abierta no está muy accesa como le hice muy abierta y va a hacer que salga y salga aparte de que el cabello cobre cobrizo es como un color más fantasía es como cuando te pones un cabello rojo o muchas veces el negro en el sentido que cuando te lo lavas siempre está saliendo tinte bueno entonces vamos a empezar y el día de hoy les voy a mostrar como lo tengo lo tengo mojado me lo lavé me lo lavé solo con champú porque la idea de hoy es usar una máscara repigmentante las ventajas de tener el pelo cobrizo o sea anaranjado así clarito como me quedo a mí es que no necesitamos una vez que amarra el color que queremos no necesitamos teñirnos todo teñirnos perdón el pelo todos los meses a ver déjenme empinarlo suavecito porque no quiero maltratarlo ya que no tiene acondicionador ni máscara al principio como les dije cuando queremos fijar más el color pues si lo aconsejable es una cada vez que una vez al mes o un mes y medio depende de la raíz verdad pues que usemos una coloración ya sea con agua oxigenada de 20 de 30 depende del tono que en el que tengamos el pelo pero la ventaja es también que mientras pase ese mes o sea que durante el mes entre una colaboración y la otra podemos usar máscaras repigmentantes que son que se van con las lavadas entonces reavivamos el color como les digo porque el cobre es un color que se lava mucho reavivamos el color le ponemos un pigmento al igual va a ir saliendo con las lavadas y no tenemos la necesidad de tenerlo todo el tiempo ya después y podemos jugar con los colores no podemos ponernos que se yo un cobrizo más oscuro otro más clarito y y bueno sin tanto bla 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 tengo algunos repigmentantes se los voy mostrando primero acá uno por uno tengo este acá ninguno de ellos realmente sé si son buenos o no este acá de esta marca este los tres los he comprado acá en francia pero en cualquier país yo sé que porque he mirado muchos vídeos en español en portugués en inglés y hay de muchas marcas así es de que se llaman máscaras repigmentantes de color hay en todos los colores de todas las marcas y en todos los países lo pueden encontrar este como ven es un anaranjado es un cobre bien fuerte ven está bien bien fuerte huele bien y dice que bueno que mientras nos da un poco de color en el pelo nos da brillo es vegano no tienes sulfato no tienes para bien para bienes para bienes para bienes y bueno que al mismo tiempo que nos da color hidrata este por este lado tengo este otro que compré que este es rojo 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 están viendo rojo 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 y esta es de esta otra marca que es una marca si no me equivoco creo que es una marca italiana si italiana y se llama expreso de la marca vitalis igual vamos a ver mmm este huele más rico que el otro huele como a un chocolate como a chocolate esta roja y por último tengo una que había comprado ahí está como a hace ya varios meses atrás cuando tenían mis mechitas medio café casi no lo sé es este la marca red bloom creo que sí red bloom y dice que es el color beige perlado y este es como un cafecito ya además tiene como una mitad no sé si lo logran ver es un color café así no sale mucho porque ven un color marrón y el olor también es espectacular entonces tengo mi duda es que no me voy a poner el rojo rojo porque no quiero que me da miedo no sé la primera vez que voy a usar el pigmentante es así este pues antes no me da tanto miedo porque mi color era como un cafecito y como este era igual como un café entonces no había mucha diferencia y me daba un brillito y ya pero como mi color está ahora muy claro con decolorante y todo me da miedo digamos como que ponerlo rojo y después que no me salga tan fácil no lo sé todo lo que quería hacer era como una mezcla para poner esos colocar esos repigmentantes en el cabello dicen que lo ideal es lavarse el cabello no untar sin aceite ni borrar nada y que el cabello esté seco o prácticamente seco y una vez que está seco pues agarramos mechita por mechita y nos juntamos el repigmentante y lo dejamos más o menos depende de la intensidad que queramos el color normalmente no hay ningún problema si lo dejamos entre 5 a media hora 40 minutos porque se supone que no es un tinte permanente es algo que va a salir con las lavadas y al mismo tiempo es una crema hay como se llama una crema para nutrir el cabello no para dejarlo suave y todo demás lo que yo voy a hacer es que como todavía tengo el cabello bastante húmedo el cabello bastante húmedo voy a dejar que esté casi completamente seco igual hacia el natural y después no sé si revolver un poquito del rojo con el anaranjado con este café no sé pero bueno voy a dejar que se me seque y cuando vuelvo les digo que decidí hago la mezcla me lo coloco y lo secamos y bueno terminamos todo el proceso por el día de hoy y les diré cómo nos va regresamos ya pasaron casi una media hora y el pelo está casi seco casi un poquito húmedo todavía y bueno no sé si pueden apreciar un poquito más el color cobre que tengo en realidad para ser sincera no siento que haya salido tantísimo así como veía en el agua pero bueno este me ha costado acostumbrarme al color no les puedo negar que que cuando llegue al trabajo todo el mundo así como que si según el pelo que se hizo el pelo se teñó el pelo y yo pues no 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 es que soy como un camarón transformé no mentira bueno ya ustedes saben el tipo de preguntas que a uno le hacen y bueno a veces uno se siente como que hay será que me están queriendo decir que se me ve feo y de todo pero bueno tenemos que intentar no darle tanta importancia a los comentarios de los demás y lo importante es que nos sintamos bien nosotros con nosotros mismos ok decidí que voy a usar un poquito de la roja está de expreso vitalis con la naranja como para algún naranja o con un reflejito es algo rojo espero que no se me vaya a manchar de todas maneras no pienso echar mucho rojo vamos a ver aquí hoy no sé ni cuánto voy a ocupar es un anaranjado fuerte ¿no? de todas maneras voy a intentar hacer la mezcla para que no me haga falta porque si lo voy a revolver con el rojo y tengo que hacer una segunda mezcla capaz si no hago las mismas proporciones bueno capaz no no estoy haciéndolo con medida y entonces ay no sé por si es como una crema ¿no? ¿qué les parece así? bueno voy a dejarlo así y voy a echarles un poquito echarle un poquito de esta roja a ver ay está dura la cosa aquí ¡ah! ¿qué fue que no la abrí? ¡ah! no la había abierto listo ay no se está bien dura la condena será que tiene algo que no sale nada a ver la otra fue más fácil esta a esta no le sale ¿qué fue? ¿será que no le sirve? no ya ahí viene ahí viene ay Diosito así mi amigo que queda muy roja bueno vamos a revolver y a ver qué color da bueno como que si le llevo un ojo opacada a ver revolvemos bien y el color es así bueno yo creo que en la cámara también se ve como un rosado pero en realidad está como un color ladrillo pero más tirando a rojo que para naranjado pero bueno así no lo vamos a poner de por sí está bar aquí dice que esto es que se sale con las lavadas no sé qué entonces esperamos que sea verdad y vamos a empezarlo a poner a ver voy quitando todas estas cosas de acá y lo que voy a hacer me puse guantes porque dice que mancha bastante bueno aquí la mitad del cabello me la dividí dejamos de hablar tanta vara me lo pongo acá ay y vamos a empezar como no es como un tinte lo que voy a hacer es es que empezar a dividir el cabello y al donde empiezo intentar agarrar partecitos así el cabello y pues nos lo vamos juntando como una crema y ya y a la mano de Dios que sea lo que tenga que ser ok y bueno aquí vamos listo terminé de pasármelo en todo el pelo y la verdad me está dando como miedo no se lo veo bastante oscuro espero que no me quede muy rojo y ay Dios que será que tengo como unos manchitos por aquí no lo sé bien no debe haber revuelto ese mezclado pero no no debe haber mezclado el como se llama revuelto si pero también se dice revuelto el rojo el rojo es muy muy fuerte mire que era muy fuerte y la primera vez debió haber hecho solo con el anajado pero bueno lo que voy a hacer es que lo voy a dejar reposar aquí unos minutos más me da miedo no lo voy a dejar mucho no lo sé voy a ir mirando y como es la primera vez que lo hago creo que tal vez lo voy a dejar unos 10 minutos y ya después lo hago y ay veremos que va a dar ay ay que no que vamos a perder todo nuestro trabajo y bueno ese es el color en la luz natural en la luz como ven no se ve ya tan fuerte y como les decía depende del de la luz se ve o más rojizo más cubrizo más fuerte y bueno por el momento me gusta mucho díganme a ustedes que les pareció esos experimentos que hemos hecho aquí ven acá está la luz y de hecho si entro acá ven ya se puede ver otro color ya se ve como que más rojo ven donde le pega el sol se ve más rojizo y acá se ve como un cubrizo más rubiecito más dorado entonces no es porque es manchado es porque depende ay perdón de cómo le pegue la luz ven bueno perdón que les haga tanto espalda acá pero es que nunca había hecho algo de mi pelo que me gustara tanto o sea que lo hiciera yo solita y que me gustara tanto y que saliera tan bien ok bueno entonces eso es todo por hoy este aquí vamos en este camino les seguiré mostrando paso a paso como como sale el color y bueno nos vemos en un próximo videito les mando muchos besitos mis muñecos y muñecas y muchas gracias por ver un video más ok los quiero mucho besitos mis muñecos y muñecos y muñecos mis muñecos y muñecos y muñecos nos vemos en un próximo video más